Señor Rodríguez, solo espero de que todas las cosas que usted ha levantado contra muchas personas, y en especial para mí, las demuestre. Caso contrario, no las vemos en la justicia ordinaria. En primer lugar, felicitar al presidente de la federación, al ingeniero Fernando Costas, por la purga del fútbol boliviano, estamos muy de acuerdo en que se inicie todo este proceso de investigación de todos estos supuestos hechos de amaños de partidos y demás. La presente conferencia de prensa es para presentar la querella que mi persona ha iniciado de forma particular contra el señor Marcos Rodríguez, quien en un audio indica que había tenido conversaciones conmigo, había tenido algo de cuadrar, cosa que desmiento, porque mi persona nunca ha tenido contacto con este dirigente, ni tiene su número de teléfono del señor, nunca hemos compartido alguna palabra con él, algún intercambio de palabras, nunca, ni el saludo, nunca. Es un dirigente nefasto para mi persona, porque no puede mellar la dignidad de una persona de esa forma. Mi persona ha trabajado 24-7 en la Comisión Superior de Árbitros y también en la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Mi persona es presidente del Comité de Árbitros de la Asociación de Fútbol de Cochabamba hace seis meses. Hace seis meses el Comité de Árbitros de Cochabamba contaba con 42 árbitros, para más de 500 partidos de la Asociación de Fútbol. 500 partidos para 42 árbitros insuficientes, faltaban árbitros, se suspendían partidos. Hemos hecho una intervención agresiva captando muchos árbitros para generar nuevos árbitros para la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Mi persona va a llegar hasta las últimas instancias con esta demanda, con esta querella penal contra el señor Rodríguez, porque me tiene que demostrar si yo he hecho algún trato con él, cosa que es muy negativa para él. Voy a llegar hasta las últimas instancias hasta que haya un fallo en contra de él. Porque no puede venir una persona, un dirigente, nombrar a alguien y mellar su dignidad y dejar todo atrás el trabajo que uno va haciendo. ¿Por qué usted cree que los vinculan Marco Rodríguez si no tiene nada que ver? ¿Por qué le adoran su nombre? ¿Alejandro también? Cualquier dirigente puede nombrar el apellido de cualquier persona, como está nombrando jugadores, está nombrando dirigentes y no por eso vamos a cortar la cabeza de alguien. Juan Carlos, ¿ustedes cómo han tomado esta institución? Sobre todo por todo lo que ha pasado, ¿cómo lo han tomado ustedes? Lo hemos tomado con mucha sorpresa porque nosotros veníamos trabajando 24-7, la prensa es testigo de eso, estábamos acabando el curso RAP con un instructor mexicano, siempre incansables, trabajando todos los días y bueno, nos sorprendió esa noticia. Pero bueno, estamos aquí para defendernos porque no tenemos nada que ocultar frente a todos. Acá tenemos la querella y con mis abogados, me acabo de reunir hace un rato, ellos van a llegar hasta las últimas instancias contra este señor. ¿Qué les notifican, Pedro? ¿A cualquier momento los han separado? Pero Juan Carlos, ¿no se ha hecho llegar la suspensión oficial, la certificación? Hasta el momento no tenemos ninguna comunicación oficial, ningún memorándum de sustitución, no tenemos ningún comunicado oficial con un papel. Pero no la público, ¿no? El presidente Costa públicamente declaró el alejamiento de ustedes. Sí, 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 sí. Hemos visto en las redes sociales que el presidente Costa había mandado al comité ejecutivo la solicitud del alejamiento de la comisión. ¿Ustedes asumirán algún argumento legal en contra de la federación? No, 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 ningún argumento legal. Yo particularmente estoy iniciando el proceso penal contra el señor Ibáñez. Saludamos y felicitamos todo el proceso que está realizando el presidente de la federación para hacer esta limpia del fútbol boliviano. Juan Carlos, al no recibir nada formal por parte de la federación, ¿ustedes continúan en lo personal o piden licencia? ¿Cómo procede? Porque si no hay nada formal y oficial. Nosotros seguimos trabajando hasta que nos llegue una comunicación formal porque la formación del árbitro no se puede parar. Nosotros seguimos controlando el tema de preparaciones físicas, hemos solicitado a las comisiones departamentales también que se realicen las pruebas físicas porque el trabajo del árbitro no puede parar, igual que el trabajo del futbolista. Porque si ha parado el fútbol no van a dejar de entrenar, entonces los futbolistas también siguen entrenando y siguen haciendo su trabajo. Igual, los árbitros siguen entrenando, siguen esperando a nuevas comunicaciones de parte de las entes supermercidas. ¿Ustedes continúan cumpliendo funciones en la comisión de 23, don Juan Carlos? Hasta ahorita seguimos coordinando con los comités departamentales, esperando alguna comunicación de parte de la federación. Como parte de esta comisión, Juan Carlos, ¿cómo has tomado esta situación? ¿Denuncias? ¿Se generalizó primero, luego se silenció, de alguna forma nombró a Quintana, a Gat Flores? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, preocupante y alarmante de parte de este miembro de la comisión porque cualquier persona nombra a muchas personas y no por eso los vamos a sindicar de culpables. Hay que iniciarles un proceso, una investigación, hay que llegar hasta la última instancia, pero, como el derecho dice, no pueden ser juzgados, no pueden ser sentenciados sin un proceso, además antes, en todo lugar, en todo lado, y peor en el ámbito deportivo. ¿Ante una destitución pública, como dice Fernando Costa, no lo estarían dando por culpables a ustedes? ¿Eso no les preocupa? No, 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 no nos preocupa porque el que nada tiene, nada teme. Por eso mi persona está asumiendo acciones legales particulares contra este señor, contra este nefasto dirigente, porque para mí es eso. Porque levanta mi nombre, mella mi dignidad, echa por la borda todo el trabajo que la comisión ha estado haciendo por debajo. ¿Bajo qué cargo se certifica su denuncia, por favor? Les voy a leer la denuncia, específicamente es difamación, injurias y calumnias contra mi persona. Ahora, ¿ustedes como comisión de árbitros pudieron conversar con Garc Flores de todo esto que se dice? Nosotros, como comisión de árbitros, no. ¿Ni a nivel personal? Ni a nivel personal, no. No, no, no. En ningún momento he conversado con el señor Garc Flores. ¿Ustedes identifican dentro de la comisión de los árbitros que existen, que referís que puedan actuar mal? No, nosotros tenemos la fe en los árbitros que los errores son humanos. ¿Mete la mano al fuego? Sí, sí, sí. Meto la mano al fuego por todos los árbitros de Bolivia, porque yo he sido parte de ellos, me he formado con ellos, más de 22 años de arbitraje junto con ellos, he viajado mucho con ellos y meto la mano al fuego por ellos porque tengo la fe de que ellos son sanos. Como árbitros nacionales, ¿cómo toman esto de que hay ideas de tal vez tener árbitros argentinos? Si se regresa el cupo de nuevo en los próximos días, se habla de que podrían llegar ellos a elegir y en este caso los dejarían de lado. Como árbitros a nivel nacional, yo creo que no estaría mal que traigan árbitros argentinos, pero que trabajen con los árbitros bolivianos, pero nosotros tenemos que levantar el nivel del arbitraje boliviano. Desconozco los monumentos del arbitraje argentino, nunca nos hemos puesto a pensar cuánto y nos hemos puesto a negar cuánto cobra un árbitro argentino, pero un árbitro boliviano dentro de la media está por los 500 dólares más o menos, es lo que cobra. En este tiempo, Juan Carlos, ¿han hablado con los árbitros? ¿Han recibido alguna denuncia tal vez de intentos de soborno, de intentar amañar algo? Oigan Flores está hablando en La Paz y señala algo similar de que conocía en esto. ¿Han tenido alguna denuncia, de alguna llamada o intento de poder ingresar en esto? ¿A la comisión? No, nunca. Nunca hemos tenido una llamada de personas extrañas, de dirigentes, nunca. Mi persona nunca, en especial, mi persona nunca ha recibido una llamada de algún dirigente de entrar en este tipo de situaciones. ¿De los afiliados algo? De los afiliados no. ¿Tampoco? Ninguno de mis afiliados de aquí de Cochabamba me ha hecho conocer que él ha participado o ha tenido alguna llamada de esta situación. ¿Usted niega haber tenido alguna comunicación o que Marcos Rodríguez haya tenido alguna comunicación con usted? Rotundamente, niego de que Marcos Rodríguez haya comunicado conmigo. En las investigaciones harán triangulación de llamadas. Mi celular, mi número de celular lo tengo hace 20 años. Ni su número de teléfono, ni su contacto, nada. Niego rotundamente que este señor se haya comunicado conmigo. ¿Por qué crees que los han destituido o que es más fácil de destruir a ustedes que la publican culpados? Es una decisión de parte de los ejecutivos de la federación y la cual nosotros respetamos. Nosotros vamos a seguir trabajando desde donde nos toque estar. ¿Cuál es la situación de Gad Flores? ¿Va a seguir dirigiendo? No sabemos todavía. Esperemos que nos llegue una comunicación. Pero no se puede juzgar a nadie sin pruebas. Y tienen que ser pruebas. ¿Los árbitros que están ahí atrás, ¿los respaldan cuántos son? Los árbitros que están ahí atrás son amigos míos. No son árbitros. Hoy día vieron esa, y son árbitros también, hoy día vieron esa situación, me dijeron y varios me mandaron su mensaje, profesor Cardoso, estamos con usted. Son momentos muy duros para mí y para mi familia. Entonces, mucho apoyo de parte de mucha gente que me estima mucho. ¿Cómo se observa la familia Cardoso? Porque es complicado también estas excusaciones. Sí, mi esposa, mis hermanos lo tomaron un poquito muy tristes por esta situación, porque mella la dignidad de una familia y de un hombre. El apellido Cardoso en la comunidad de Colcapiro es muy conocida y mi nombre también. Entonces, muy dolidos. Sí, sí, he recibido llamadas de que si yo hago esto, me tengo a las consecuencias. ¿De hacer esta querella? ¿De dónde viene esto? No sé. No, no voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque este señor tiene que demostrar de que los árbitros estamos metidos y que mi persona ha tenido algún contacto con este señor y escuchando el audio dice, lo voy a hacer cuadrar. ¿Cómo me hará cuadrar? No sé. Quisiera preguntarle personalmente cómo hace cuadrar a las personas. ¿Te fortalece el apoyo de tus amigos y árbitros? ¿Te pone más fuerte en esta situación? Sí, sí, sí. He recibido muchas llamadas desde el día de ayer, hoy día, de que siga trabajando con el mismo ímpetu que sigo trabajando, lo voy a seguir haciendo y formando árbitros. Formando árbitros porque el futuro del arbitraje es formar árbitros nuevos. ¿Hay temor, Juan Carlos? ¿Se va a hacer alguna denuncia por amenazas o lo dejan ahí? Es una llamada de un número privado que lo he tenido. Lo tomo como una advertencia nada más, pero no tengo nada. Entonces, sí, a principio hay temor, pero ¿qué vamos a hacer? ¿El audio fue Gad el que grabó? ¿Ha podido inventar algo de esto? No sabría decirle. Solamente escucho el audio y tomo acciones contra este señor que, contra el señor Marcos Rodríguez que menciona mi nombre. Bueno, mi apellido, no mi nombre. Se ha observado la designación de árbitros, Juan Carlos. ¿Cómo se designan árbitros? ¿En base a qué? ¿Cómo se organizan las designaciones? Los tres miembros de la comisión, a principio de gestión, nos hemos repartido tres distritos. Mi persona ha estado a cargo del distrito de Sucre, Tarija y Cochabamba. Yo hago seguimiento conjuntamente con los presidentes de los comités departamentales a esos tres departamentos. En el ámbito de formación y rendimiento físico. Entonces, yo soy la persona que sugiere de esos tres distritos a los árbitros y hago seguimiento de la evaluación. Los demás miembros han tomado los demás distritos. ¿Y se logra demostrar su inigencia respecto a alguna demanda, considerando cosas por haber distrito? No, no. Yo creo que el ingeniero es una persona a prueba, es una persona que está trabajando mucho por el fútbol boliviano. Y donde me toque estar, nuevamente vuelvo a repetir, donde me toque estar, voy a trabajar con el mismo émpetu que sigo trabajando. Juan Carlos, ¿usted niega que haya corrupción en el arbitraje, entonces? Sí, 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 sí. Niego que haya corrupción. Tengo fe que los árbitros no son corruptos. Tal vez tengan errores de apreciación, errores humanos como siempre, pero no creo que el arbitraje esté en esta situación si es que no hay pruebas. Juan Carlos, ¿está preguntando un poco de lo que se ha tratado de investigar el asunto de su audiencia? Desconozco. Miren, nosotros, en parte y particular este miembro de la comisión, no sabía nada. Hasta que el día lunes en la noche, yo cuando estaba en plena academia del Comité Departamental de Cochabamba, porque los lunes hacemos academias con los más de 660 árbitros, me hace llegar el audio. Inmediatamente yo me comunico con mi abogado y empezamos a preparar la querella contra este señor y logramos meter el día de ayer a las 11 de la mañana, logramos meter la querella particular contra este señor. Entonces, la preparación de la querella ha durado casi un día, escuchar audios, algunas declaraciones, todo eso, por ese tema. ¿Tomarán alguna medida si la operación volviera a cómo toma la decisión de suspender a los árbitros nacionales infinitamente? ¿En el caso se daría esto? Yo creo que nadie puede ser suspendido si es que no se le prueba nada. Ha mencionado un montón de jugadores dentro de los audios, hay algunos chats que veo en redes sociales, pero no se le puede sancionar a nadie si es que no se le inicia un proceso legal. En toda parte de Bolivia tiene que haber un proceso real, que haya pruebas, todo eso. Pero igual ustedes han sufrido una suspensión como comité de árbitros. Como suspensión. Pero han sido suspendidos de la comisión de árbitros pública. Públicamente, pero no se nos ha llegado ninguna comunicación. Pero la palabra del presidente es pública. Sí, sí, sí. ¿Cómo tomarían eso si usted pregona que nadie puede ser sancionado sin un proceso investigativo? Esperemos alguna notificación de la federación para poder conversar con ellos y ver qué podemos hacer y nada más. Juan Carlos, ¿ustedes no van a acatar esta disposición porque se decidió un consejo? Eso entiendo, ¿no? ¿No van a acatar y van a seguir cumpliendo sus funciones en la comisión arbitral? No es que no vamos a acatar. Simplemente nosotros vamos a seguir trabajando. ¿A quién han tratado de hablar por el presidente Costa después de la reunión? Estamos esperando a que se nos convoque. Esperemos que se nos pueda convocar a una reunión a este miembro de la comisión o a los tres miembros de la comisión para conversar sobre este punto y demostrar todas las pruebas que yo tengo para desvirtuar de que mi persona tiene algo que ver con este señor Marcos Rodríguez porque yo voy a llegar, vuelvo a recalcar, hasta las últimas instancias en este proceso penal. Gracias, con la Simón Bolívar, Juan Carlos, ¿continúa? ¿La asociación continúa? ¿Quién designa? ¿Cómo se va a organizar? La asociación de fútbol continúa. La Federación Boliviana es por un lado. La asociación de Cochabamba es por otro lado. En la asociación de Cochabamba a mí se me ha nombrado mediante un consejo central con más de 19 votos, no me equivoco. Entonces, tampoco se me ha hecho llegar ninguna comunicación de que he sido suspendido de parte de la asociación. Lo que queda es seguir trabajando. Los árbitros no pueden parar, la asociación tampoco. Estoy viendo de que los partidos se continúen con la regularidad porque este miembro de la comisión designa. Yo no arbitro. Don Juan Carlos, ¿no sería pertinente, como ya se ha iniciado una investigación ante la Fiscalía Incluso, ¿no sería nomás lo correcto apartarse en este momento de sus cargos y dejar que se investiguen? Esperemos que nos llegue una comunicación de parte de la Federación. Lo único que podemos esperar, ¿no? Porque al apartarnos estaríamos aceptando nuestra culpa y yo no voy a aceptar una culpa que no es mía. O sea, si no tuviese ninguna relación con los de ellas, ¿por qué crees que levanta tu nombre y dice Cardoso? Me imagino, bueno, en mi sano pensar, de que alguien le dijo que... Ya he hablado con Cardoso. Alguien le dijo. Cosa que es muy, muy falso. ¿Cuál sería el mensaje que le mandas a Rodríguez, don Carlos? Señor Rodríguez, solo espero de que todas las cosas que usted ha levantado contra muchas personas, y en especial para mí, las demuestre. Caso contrario, no las vemos en la justicia ordinaria. Gracias. 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 Gracias.